...a otras cosas que no valían la pena, uno comete errores y hay que tener pues la... Es algo muy lamentable, es doloroso y yo creo que... Un día antes del Día de San Valentín de este año, Cristian Odal a través de redes sociales anunciaba que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Los motivos aún son desconocidos, pero todos nosotros que éramos fanáticos de esta pareja aún nos quedamos sorprendidos por todos los escándalos que han llegado desde ese momento. Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y... Tras la ruptura, ambos cantantes siguieron por su camino y mientras Cristian Odal ha sido objeto de muchísimas polémicas, ya que también se le ha visto acompañado por muchas mujeres, Belinda se ha mantenido al margen. No sé, pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad o le di importancia... Actualmente la cantante española naturalizada mexicana está 110% enfocada en su carrera, recientemente lanzó dos temas musicales y se mudó a España para seguir promocionando y participando en la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Pero ahora la cantante habló indirectamente de su relación, dejando entrever que ella tenía el sueño de casarse. Que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes. Belinda dejó entrever que su relación y compromiso con Cristian Odal la distrajo bastante. Por lo tanto, ella no continuó en ese momento con su carrera tanto musical como actoral. Uno comete errores y hay que tener pues la humildad de saberlo reconocer. En pocas palabras Belinda dijo que tenía el sueño que toda mujer tiene desde que somos chiquitas. Y por supuesto este es, llegar a casarte con el amor de tu vida algún día. No eres pequeñita, a lo mejor tienes como ese sueño de toda mujer que... Desde la muy famosa pedida de compromiso de Cristian Odal y Belinda, los cantantes se habían mantenido como muéganos y no se separaban para nada. Ellos mostraban en redes sociales el enorme amor y cercanía que existía entre los dos y sus respectivas familias, incluso dando a conocer sus fechas de aniversario, los regalos que se daban mutuamente y las celebraciones que compartían juntos. Que no, que lo más importante es esto para mí y en este momento lo tengo más claro. Hace algunos días Belinda también tuvo una entrevista con Vogue España, en la cual se dijo bastante arrepentida de haber hecho tan pública su relación con el cantante, nacido en Sonora. Aunque Belinda tal cual no es muy abierta, haciendo énfasis en los sentimientos que ha tenido respecto a su ruptura con Cristian, la cantante añadió a la revista que de los errores se aprende y que efectivamente por esto ya está mejor. La cantante también regresó a la industria musical, con el estreno de una nueva canción titulada Las 12. Por la letra de esta canción es bastante fácil deducir que se está hablando de un tema de desamor y justamente de esa etapa de negación que muchas personas tenemos después de una polémica ruptura amorosa. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.